¡Suscríbete! ¡Sola y es esta degenerada que tengo acá delante! No me digas que esta es Flor. Fue todo por amor, señor. Se lo juro. ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡No expliques absolutamente nada! Vení para acá. A ver si yo entiendo esto. Esto es un jueguito privado entre ustedes. Es eso, claro. Vos te disfrazás de secretaria sexy y usted discúlpeme, señor Nilce, yo nunca pensé. Usted se le pudrió el bocho. Es un degenerado. No, mami, yo te voy a explicar. Deme los anteojos, señor, por favor. Decime que estos anteojos... No, porque yo voy a quedar como un boludo. No, no, no. Estos anteojos... No, señor, yo soy flor. Me lo satiojo porque no veo nada hace un montón de tiempo. Oh, hola, qué lindo que es. Te mató, te mató. No, no, señor, escúchame una cosa, mami, esto es así. Él no es mi novio, nunca fue mi novio, nunca tuvo novio. Pero vos te estás volviendo loca, nena. Lo que pasa es que ustedes me empezaron a acosar, a acosar, a acosar con el novio, con qué sé yo, con mi vida y no sé qué. Entonces yo me lo inventé y el señor nincel amablemente me hizo el favor. No, pero para, 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 no me dores la pindora, pero para... ¿Y Jasmín? ¿Cómo se toqués? ¿Qué mente? ¿Qué habita? ¿En esa cabeza? No, no existe Jasmín, yo ahí me fui al carajo, me la inventé. Pero vos te inventaste una hermana, Florcita, y usted es tan boludo que se lo creyó. Yo soy boludo. No, no, lo que pasa es que es increíble esta chica, es una actriz, ¿eh? Tiene un poder de transformación increíble. Oh, no, 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 yo me estoy poniendo muy mal. Yo voy a tener que hablar con tu psiquiatra, te tiene que aumentar la dosis de la pastillita. ¿Vos te estás poniendo muy loca? Ay, cuando tu padre se entere... No, 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 no. Ay, me estoy sintiendo mal. Que voy a... Todo me empezó a dar vuelta a la vista, así que alguien me abarre porque me desplomo. Yo me fracturo toda. Levantala y sácamela inmediatamente de la oficina. No puedo creer que me vas a dar un hijo, mi amor. No, 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 no. Mi amor, no puedo creer que me vas a dar un hijo. Tranquilízate, Juan. ¿No sabe lo que va a ser nuestro hijo? Sí, divino. No, no, divino, 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 va a ser lindo, inteligente, va a tener onda, va a tener onda. Sí, seguro, seguro, mucho ritmo va a tener, seguro. ¿Y si es nena? 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 ¿Me muero? Me muero, me muero. Escúchame, bajo un cambio. ¿Si es nena como vos? Sí, sí, para un momento. No, me muero. Escúchame que te quiero decir una cosa. ¿Vos sabés lo que implica una criatura, no es cierto? Una boca más que alimentar, muchas más responsabilidades y sobre todo, no te podés mandar ningún moco. Yo no tengo miedo. ¿Vos sabés mirarme aquí? Sí. ¡Eso es muy feliz! Ay, qué suerte. Amor mío, tenemos que, tenemos que, hoy mismo, ¿eh? Sí. Hoy mismo tenemos que encargarlo. Ay, sí. ¿Cambiar las sábanas? Sí. Mamá, mamá, perdón, no entiendo muy bien. ¿De qué están hablando? ¿De qué van a tener un hijo? ¿Por qué vos sabés siempre se mete cuando no ten que metirse, suegra? Bueno, mira, porque es mi casa. Escúchame, vos no le podés seguir el delirio a este tipo. Te lo pido por el amor de Dios. Mirna, ¿está preparada para ser abuela? Sí, sí, yo estoy, pero... Tengo que aprender a sentir más lo que pienso. Escuchame una cosa, me lo pido. Vamos a tener un niño. Por favor, Juan. ¿Vas a tener un niño? ¿Vas a tener un niño? Bueno, perfecto. Pero entonces lo que sí sacame de acá es ese santo que me está espantando a todos los clientes. Para, para, para. ¿Cómo es ese santo? ¿Ese santo no es tuyo? Mirna. Oh, qué. La rama del árbol, ¿eh? Me cuelga la pelota. Hay que moverla para abajo. Juan. Juan. Hola, Juan. Juan, ¿me estás comunicado? Sí. ¿Qué es eso? Juansiño. ¿Quién es Juansiño? Juansiño es un santo mucho, mucho importante para mí. Ajá. Un santo. ¿Ah, por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Un cambio de vida. Ah, un cambio de vida. Un cambio de vida, Antonia. No preguntes tanto. No pregunto más. Vamos a hacer una cosa. Sí. No te mandes ningún moco, en serio te lo digo. No. Porque si no, vos y el santo terminan en el leído oro. Es feo. Es feo, ¿eh? Ah, hola. ¿Qué haces? ¿Vos te acordás de las cámaras que puse? ¿Qué pusimos? Que las puse yo para protegerte. ¿Te acordás? Bueno, nunca las saqué. ¿Sabés qué es lo que pasa, qué no? Y de repente prendo la computadora y ¿qué veo? Decime vos, ¿qué veo? No, no. Mierda, veo. Mierda que yo pensé que se había ido. ¿Eh? Sí, ya. ¿No se fue? No, tiene una explicación. No, 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 explícamelo. ¿Te puede levantar, tarado? No, no, no. Hace el amigo, tranquilo, que no es lo que parece. Yo te explico. Yo vine a visitar a unos amigos a Buenos Aires, ¿no? Entonces dije, si vengo a visitar a amigos, lo tengo que ir a visitar al chancho. Porque mi amiga, mi gran amiga, por ende te iba a visitar a vos también. No te me pongas celoso. ¿Cómo te creció el pelo? Qué lindo que estás, ¿el? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Me estás cargando? No, no, espera, escúchame. Tenés razón, ya sé. Tenés razón en enojarte y todo. Pero yo te lo iba a decir. Igual está todo claro con él. Si, está claro, me estás cargando vos también. No. No, 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 no. Hace, no, no te estaba cargando, no, no. ¿Por qué no nos olvidamos? Estoy y no te como una facturita. Dale, que te buscan rellena. Hay tortita negra. ¿Tú estás de tortita negra? Factura. Metétese en el orto la factura. Y no tengas el pícaro porque sabés que si me traba el boludo y te paso por arriba con el auto, ¿no? ¿Ves? Me amenazó de muerte. Y después dicen que el violento soy yo. ¿Cómo son las cosas, eh? Es más, me agarró en ir al baño. No. Mamita, mamita. No, pero yo soy el más tonto de la región. ¿Cómo? Pero, Flor, vos estás... ¿Sabés lo que iba a pasar entre nosotros dos? Íbamos a hacer el amor. Yo iba a hacer el amor con la secreta. ¿Por qué estás loca? No, no, señor. Pero esa era la idea. Si yo... Yo estaba embalada porque yo estoy totalmente enamorada de usted. Pero... No. Usted a Flor ni la mira. ¿Usted a Flor ni la mira? ¿Qué hablas en tercera persona? ¿Estás loca? Sí, hablo. ¿Hay que internarte? Mamá, está volviendo. Mami. Dale un cachetazo. No, pégale así. Dale así. Ay, no, mami. Ay, ¿cómo pudiste hacernos una cosa así, Florcita? No, 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 mamita. Yo te lo voy a explicar. Lo que pasa es que yo lo necesitaba. Lo inventé y empezó a crecer, a crecer, a crecer. A crecer, a crecer. Es ese monstruo que tengo enfrente mío. Pero vamos para casa. Sí, matela. No, para casa no. Vamos para casa. ¿Sí aclaramos esto con tu padre? No puedo, no puedo con papá. Decirle a mamá que voy el año que viene, que voy el mes que viene. Yo estoy trabajando. No, 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 Flor. Flor, 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 mírame a mí, mírame a mí. Ya no te necesito. No. ¿Cómo que no me necesitas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No, ya no te necesito significa que estás despedida, Flor. Oh, encima perdiste el trabajo, por boluda. No, ¿cómo? No, no perdí, no perdí el trabajo. No, no, sí perdiste el trabajo. No, no, señor. Me estás clavando una daga voladora en el medio del pecho. Bueno, me clavaste una lanza en el medio del corazón. Yo te di absolutamente todo. Vos te di mi confianza. Te abrí las puertas desde los 14 años que nos conocemos. Vos sabés todo de mí. No te manejás mi agenda personal. Sabés todo. Sabés... El día que yo me hice el entretejido, estuviste conmigo y me pagás así. ¡Sos una desagradecida! No, pero señor, si es por amor. Si yo hice todo esto es porque lo hago. No, 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 tus lágrimas no me van a conmover. Vamos para casa, Florcita. Tomate, andate. Escúchame una cosa. Yo sé muchas cosas de usted. Hablás y te mató, directo. Encima, capaz que te comiese una demanda, vamos. Toma, Adela. Asquerosa, inmunda, maleducada. No, no me tires besos, niña. Vamos para casa, te digo, Florcita. Vamos para... No lo puedo creer. Pero decime una cosa. ¿Qué querés? ¿Que te sirva el matico mis cochitos? Ay, mamá. ¿Qué mamá? Ni mamá. Pero a vos te parece que estás tirado ahí arriba de mis cartas. Sí, un matecito, un matecito con cascarita de orix. Sí, 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 nada. Te podés levantar que estás ahí tirado como un zángano. Juan, te lo pido por el amor de Dios. Te voy a partir tu santo en la cabeza, además. No, no, no. Que pesa una tonelada. No, 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 no. Por favor. Por favor. El santo no. El santo no. Ay, pero no me gusta levantarme así tan... No, no, bueno. Tampoco a mí me gusta venir acá y verte tirar de ahí con todas mis cartas. Yo trabajo con eso. Todo eso te lo metí. Sí, con vos sé. Ahora con el santo vamos a ganar tanta plata, Mirna. Tanta plata que va a tener que tirar las cartas. Ya fueron las cartas. Sí, sí, sí. Ya sé cómo yo... ¿Dónde está Antonia? Descansando. Ah, bueno. Porque esta noche llamamos a la cigüeña, agarramos el conejo, pa, pa, pa. Abuela. No, no, no me digas. Eso te lo pido, por el amor de Dios. Y esa abuela. No, no, te lo pido. Respetá mi casa. No puede ser que yo tenga un nieto con un arito acá. Ese pelo todo enrulado que tenés. ¿Vos sé también? Tienes rulo. Sí, bueno, pero es otro tipo de rulo. Se va a parecer a usted. Se va a parecer a usted. Ya tengo el merchandise. Y tenemos agüita, tibia, porque son, ¿eh? Maño María, lágrimas. Tenemos remeritas. Tenemos las cartas con la carita del santito y al lado la mía, ¿sí? Tenemos todo. Está todo preparado. No falla esto. Y decime, ¿Antonio sabe de toda esta truchada que vas a... ¿Sabes? No. Pero tú, tú ven. No tiene por qué saberlo. ¿Ok? Filtremos algunas cosas. ¿Pero qué vos qué crees? Que yo tampoco tengo que decir nada. Obvio. Pero vos sé, tenés que estar callada. La plata, el taxi va a estar, porque yo no me olvido. Yo le debo plata con intereses. Sí, pero vos sabés. Se lo voy a pagar. ¿Sabés la cantidad de estampitas que vos vas a tener que vender para devolverme la plata? Yo te voy a decir una sola cosa. Si vos no me tenés la plata, yo no... ¿Entendés? Es un trato. ¡No! ¡No! ¡Juan! ¡Te lo pido por el amor de Dios! ¡Te lo pido! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! Hola. No estoy de humor, ¿sí? ¿Viste que tenés que confiar solo en mí? Sí. Sí, lástima que me traes malas noticias, nada más. Pero bueno. Bueno, pero eso puede cambiar. Solo me tenés que dar otra oportunidad. ¿Para qué? Para mentirme más en quilombo, tío, la verdad. Hagan lo que quieran. Húndanse. Yo... No, no tengo más ganas. Axel, convencete. Ya no es para vos. Te traicionas. O sea, necesitas a alguien que se juegue en tira por estar con vos. Alguien como vos. Por supuesto. Yo te puedo hacer muy feliz. Lo que pasa es que vos todavía no lo querés ver. ¿Qué pasa? ¿No querés confiar en mí? Desaparecí. Axel, ¿qué te pasa? No te quiero ver. Te quiero fuera. De mi vista. De mi vida. De todo. Me hubiese encantado que me des. Siete hijos. ¿Siete hijos, señor? ¿Todos conmigo? Sí, sí, señor. No hay cuerpo que aguante. Sí, sí, sí. Siempre suené con López y los siete leonitos. Ay, qué lindo. ¿Y López? ¿Me vas a besar? ¿O no? Sí, sí, besemos. No, no me importa nada que estamos acá. Besemos. Sí, dámelo. No, no, ¿qué pasó? No, no, ¿qué pasó? ¿Es un llanto? ¿Es un llanto? Ay, ¿cómo me oíste? ¿Cómo? Dijiste cómo me gustaba que estaba de escuchar. No, no, no. Dijiste. No, no sé qué estoy diciendo. No, no, vení, vení, vení. No sé qué estoy diciendo. ¿Cómo me calentan? No, no, vení, 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 vení. Por favor, señores. ¿Qué pasó? Perdón, se asustó. No, no, no me asusté. Discúlpeme. No, lo que pasa es que en la recepción no había nadie, entonces me mandé. ¿Cómo? ¿Mi secretaría no está? No, no está. No, bueno, seguramente habrá un trámite. Sí. ¿Me puedo sentar? Sí, un segundo. ¿Su nombre? Sí, sí. Me presento a seguir. Yo soy Silvio Alan, juez de Alice Music. La discográfica. Ah, la discográfica, sí. Sí. Nielsen, Gabriel Nielsen. Nielsen. Mire, yo estoy necesitando una persona que me haga un seguimiento sobre un artista de fama internacional que ha venido acá a la Argentina a grabar un tema. Y está de incógnito. ¿De quién se trata? Sí. Tiempo al tiempo, ya le voy a decir. Primero me tiene que decir si realmente puedo hacerlo. Sí, bueno, me dice, pero bueno, yo... Pero no, no, no. Las reglas, ¿viste? Sí. ¿Usted puede hacerlo? Sí, pero ¿cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es una pavada el trabajo. Dice, esta persona importantísima está en el hotel. Del hotel a la sala de grabación, de la sala de grabación al hotel, listo, ya está. Nunca se hace esto, la verdad. Ajá. ¿Y cuándo es? Mañana a la tarde. Mañana a la tarde. Ahí está. Déjame un segundito la agenda porque estoy muy apretado. Ok, mañana a la tarde lo vamos a hacer. Dígame, ¿quién es la persona? ¿Cómo andamos de discreción acá? ¿En qué sentido me lo dice? Digo, si no hay algún botón. Más de cuatro personas, usted sabe cómo es el... No, 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 no. Bueno, pasa, bueno. Usted vino acá, es una empresa... Cinco estrellas tiene esta empresa. ¿Cinco estrellas? Claro, a lo mejor me veo y el aspecto. Sí, no, pero como no tienen la secretaria... No, no, bueno, son cosas. Es un sistema muy, muy medio afuera. Al secretaria se va y la empresa sigue. Y la empresa sigue. ¿Quién es la persona? El niño. ¿Qué niño? Estoy simpático. El niño, el más grande. Va, captando. ¿Cantante? ¿Sí? ¿No lees que vieras grabar un tema? ¿El niño? El niño. A ver, vamos. ¿Quién es? Por fin, perdón. No, me está cargando, no me digas. ¿Cómo lo voy a cargar? No, no, para mí muy... No, no. Dale, dale. Silvio, no jodas con eso. Rafael está en la Argentina. Está acá en la Argentina. Rafael está acá... No, yo lo tengo que custodiar. Gracias. Por fin te acordaste de mí. Gratis te lo hago. Ningún problema. Yo le hago... El hombre hombre. Está bien. Bueno, no sé si el hombre hombre, pero le hago... La custodia se lo haga a Rafael. Take it easy, take it easy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hay una cosa que es cero contacto. ¿Cómo cero contacto? Nils en cero contacto. Esta persona, o sea, el niño, sale del hotel, del hotel, graba, graba, al hotel otra vez. Porque está todo vendado, porque se hizo un toquecito en la cara, con la papá... Entonces le hacen un... Unas cosas así. ¿Se tocó? Ay, de los míos, Rafael, mirá qué maravilla. Ok, dame los datos, dónde, cuándo, y el hotel. Ahí está. Vale. Vayan tomando. Hola. ¿Podemos hablar un minuto? ¿Sabés qué? No... No, no sé si tengo ganas de escucharte, no... No pasó nada con Jorge. Vine a que hablemos tranquilos, de verdad. No puede ser que no confíes en mí, Axel. ¿Confianza? ¿Vos hablás de confianza? Sí. Voy a confiar en vos. ¿Me mentiste o no me mentiste? No, 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 no te mentí. Te oculté en todo caso. Sabés que sos increíble, ¿no? ¿Hace cuánto que lo tenés ahí escondido? No, no tengo escondido. ¿Qué? ¿Es por eso que dudás? ¿Que no querés nada serio? No, no, no. ¿Es por eso que estás comparando? No, no, basta. Ya empezás a decir estupideces, ¿no? Bueno, yo digo estupideces y vos sos una trucha, entonces. Dale, no quiero que estemos así. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Echalo. Subí los micros, que se vayan a ver, Ansel. ¡No, no, no! ¡Ay, no la toqué! Te querés matar, me parece, ¿no? No, no, lo quiero matar. Lo quiero matar, pendejo culo sucio. Pero me tengo que quedar tranquilo. Me tengo que quedar en el molde. Me tengo que poner los lentes. No, 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 no. No es justo. No te podés quedar tranquilo. ¿Cómo vas a renunciar al amor de tu vida por un pendejo, Jorge? ¿Quién te dijo que yo voy a renunciar al chancho? Yo no voy a renunciar al chancho, no. Ni loco. ¿No? Ah, buenísimo. Pero apurate, porque el enojo no le dura mucho a Axel. Mirá, flaca. Yo al chancho no lo voy a perder. El chancho es mío y si es mío no es de nadie. ¿Estamos? Prefiero tirarme abajo de la rueda del auto del Pastenaca que me pise y vaya preso con tal de no verlo junto. Pero no lo voy a ver junto, ¿eh? Yo no lo voy a ver junto. Claro. No. Eso es. Sí. ¿Qué claro? ¿Qué eso es? ¿Qué? No, no, nada. Me colgué. ¡Ey! Hola. Hola. ¿Vos no sos hermana de Flor? Eh, sí. Bueno, en realidad, soy las dos en una. Ajá. Eh, ¿qué? ¿Por el mismo precio? No, Juan. En realidad no soy ninguna. Jazmín murió y se llevó con ella a Flor. Soy como una rosa deshecha cuyos pétalos son arrastrados con el agua podrida de la alcantarilla. Ok. Estamos para atrás a fondo, por lo que vea, ¿no? Bueno, dale. Subite que te llevo a algún lado, dale. Sí. A donde termina el mundo, por favor. Bueno, dale. Yo ese lugar lo conozco perfectamente. ¿Eh? Guardo con Juancinho. Ay, ¿qué es Juancinho? Sí, Juancinho. ¿Qué te va a ayudar? ¡Oh, protector! ¡Hola, protector! Ey, pero vos... ¿Vos me parece que necesitás un... ¿No? ¿Una medicación? ¿Algo para bajar un poco? Yo ya estoy muy medicada, Juan. Vos no sabés toda la pasta que yo tomo. ¿Pero que te peleaste con Nilce? ¿Qué pasó? Sí, sí. Nilce me partió al medio, Juan. No. Pero en el, digamos, propiamente dicho... No, no, no. Me partió el corazón. Me partió porque me echó en la calle como un perro. Pero, Nilce, es medio quedadón, Gabo, ¿viste? Pero es buen tipo. Se le pasa. Te echa y, ¿viste? Vos tenés que insistir. Es quedadón, pero es bovino también, ¿sabés? Y no tiene buen corazón. Tiene una piedra. Tiene una estalactita. No, no, no. ¿Sabés qué, Juan? ¿Sabés qué? Me la va a pagar. No. Aunque sea lo último que haga, me la va a pagar. No hay necesidad. Hay necesidad. No, pero escucha, no, quedate acá. No me voy a quedar. Te llevo, te llevo a donde quiera. No me lleves. No te conviene ir así en este estado por la calle. No conviene. Me voy a arreglar sola, Juan. Chao. Vos y yo somos amigos. Ah, bueno. Ah, bueno. Lo importante. La locura que tiene es importante, ¿eh? ¿Qué le pasa a López? Se me está moviendo. No puedo creer que voy a perder el entretejido que tantas satisfacciones me dio. A ver, a ver. ¿Qué haces acá? ¿Anda con problemas con el toga, señor Nielsen? No es un toga y no seas impertinente, maleducada y golpea. Bueno, son patofinos. No, golpea, golpea, de verdad, porque yo estoy haciendo mis cosas. ¿Por qué? Si estoy trabajando, ¿para qué me llamo? No, no, hay una cosa impresionante que tenemos que hacer. ¿Qué pasa, señor Nielsen? Custodio era un cantante de nivel allá. No, 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 no más. ¿Y Axel? No, Axel renunció, la culebra me dejó. Caramba. No voy a hablar después con él. Flor tampoco está. Se me fue Flor. ¿Qué pasó? ¿Se puso celosa porque usted le está entrando a la hermanita? Es ordinaria que sos. Con la linda, con la linda, que es lo fuerte que está, sos tan ordinaria. Muy buen, entró. Habla bien, habla bien. ¿Por qué no la llama Jazmín o Hortensia? No me acuerdo cómo se llama, ya que tienen tan buena onda, tan buena química, tanta explosión, ¿no? Aparte le debe brindar algunos servicios útiles. Es feo lo que decís, Jazmín murió. ¿Cómo que murió? ¿Por eso no vino Flor? Sí, no fue, no. No, Flor hija, bueno, hay algo que te voy a decir que es muy importante. ¿Sí? Yo que lo sepas. ¿Qué pasó, le colgaron la galleta? No, 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 está bien, no. ¿Qué pasó? Jazmín y Flor. Me da mucha vergüenza. Cuéntenme, señor. ¿Qué tal, Flor? ¿Eh? No entiendo. Era la misma persona. ¡Ay, no! Me la morfé entera. Señor, dice. No, no fue. Discúlpeme que le diga, porque usted es un papado. No, sí, yo no sé qué pasó, me engañó y me dejé llevar, sí. No, soy, soy, soy ingenuo, ¿eh? Soy ingenuo. Es tan fácil, usted tiene una pollera corta y se pierde. Es fácil hablar del otro, de la vida. Es fácil cargar al otro, es lo más en tu vida. ¿Por qué no hablar de vos, de tus cosas? ¿Qué quieres saber? No, no, de Juan, de tu relación, de cómo estás. Yo no hablo de mi vida privada con usted, señor. No, no hablas de mi vida. No, 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 no. ¿Qué? ¿Volviste? ¿Vas a estar con él? No le importa a usted. Vamos a lo nuestro. No, no, lo nuestro es esto también. No. Lo nuestro es esto. Está muy confundido. No se pase. No, no me pones. No se pase de nuevo. Vamos al trabajo, por favor. Se lo pido, pues si no me voy. No, ok. ¿Eh? Ok. Tenemos que custodiar a una persona. No. Mejor... ¿Qué? Quiero que lo escuches. A ver. ¿Qué? 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 No me digas. Le hizo realidad el sueño. Muy emocionado. Lo voy a ver a Rafael. Espero que me deje tener algún tipo de contacto con él. Voy a hacer el mejor trabajo de mi vida. Qué bueno, señor. Lo felicito. ¿Vamos, López? Vamos, señor. Ya que ir. En una hora tenemos que estar con él. Vamos. Vamos. No se ponga nervioso. Vamos. Vamos. Perra, perra, soy una perra No vuelvo loco ¿Qué pasa el ídolo? No Te quiero mucho Te quiero mucho, Rafa Te quiero contacto Te lo quiero mucho Lo quiero tocar, lo quiero agarrar Es mi ídolo Es que soy así de chiquitito Es un cholulo asqueroso Es que quedó muy mal Quedó horrible No se me nublo No se me nuble Presta atención Tranquilo, sí Voy a escuchar Sí Voy a estar cantando acá Uy, qué fuerte Es muy fuerte Escuchadlo acá Es muy fuerte Tengo una de gritar No sé qué me pasa Tranquilo Yo este disco lo tenía No Sí, lo tenía Con el de Altemar Dutra ¿Se acuerda Altemar Dutra? No ¿No se acuerda Altemar Dutra? No, no, ¿cuál es eso? Yo tenía los dos Pero es como emocionada Rafa, es muy fuerte ¿Viste? Pensé que me iba a emocionar Es el corazón Es el corazón Uno está muy sensible Debe ser eso Yo estoy muy sensible últimamente No me digas Yo también estoy muy sensible ¿Qué le pasa? No paro de llorar ¿Por qué? Todo el día ¿Qué le pasa? Si es que para mí levanto a la mañana Me quiero reír Lloro Así Hola, ¿cómo? Una lágrima fuerte Señor A vos también Mirá que no soy igual Pero yo tengo problemas hormonales Porque las mujeres veo que menstruamos Y todas esas cosas Yo no sé por qué lloro Lloro, lloro Todo el día Hace una angustia muy fuerte Yo me clavo la pasta para salir Es muy fuerte Pero es por vos ¿Qué pasa? No aguanto más Vale, un poco Por favor No puedo más Sí, por favor Matalo, Juan Señor Dale salida No tiene sentido Lo nuestro es distinto No me hagas Yo no sé No, no, no Señor Señor Estamos pasando de nuevo La barrera de lo profesional Ya lo sé Ya lo sé Yo no aguanto más Por favor No hago otra cosa Que pensar en eso Entonces, ¿qué estás esperando? La separación Los papeles Sos antiguos No, no Sos antiguos No, señor Ay, esa boca Cómo se mueve Cuando se es así Sí Cómo se mueve esa boca Cuando se es así No me la mire No me la mire No me la mire Porque yo siento O sea, mirá de mí Pongo así Discúlpeme, señor Nielsen, pero ¿Qué pasa con Juan? Juan y los mariachis ¿Qué tiene que ver Juan y los mariachis? Los mariachis me... No, pero yo te puedo Yo me disfrazo De lo que quieras Y no funciona No, no me voy a acordar No, por favor ¿Qué podemos hacer? Nada No, no me digas nada Nada No seas así Dijimos las cosas como están Por favor Le hablemos más De nuestra vida privada Se lo pido por favor No quiero hacer otra cosa Que hablar No, no me digas así Eso es parte naca Vos no te vas a quedar Con el chancho Así El chancho es mío Yo me voy a quedar Con el chancho Si no, no se queda con nadie No se queda con nadie Yo me voy a quedar ¿Qué? No se queda con nadie No se queda con nadie No se queda con nadie ¡Suscríbete al canal!